Abre las puertas de tu hogar a Dios con esta poderosa oración y protege a tu familia. El Señor es justo en todos sus actos, actúa con amor en todas sus obras. El Señor está cerca de cuantos lo invocan, de cuantos lo invocan sinceramente. Él cumple el deseo de sus fieles, escucha su grito y lo salva. Salmos 145, 17-19 A continuación, pídele a Dios todo lo que deseas para tu familia y escríbelo debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras escuchas esta poderosa oración. Amado Dios, hoy te agradezco porque tengo un hogar el cual ahora es mi responsabilidad. Tengo una familia a la cual proteger y deseo ponerla bajo tus brazos para que siempre estén bendecidos. Te enseño todo mi hogar, entra en él, en cada rincón. Pongo cada parte de él a tu orden para que seas tú quien decida quién entra y quién sale. Cada día te abro las puertas de mi casa para que vivas en él, para que seas un miembro más de nuestra familia, para que nos bendigas y nos libres de todo mal que gira a nuestro alrededor. Esta casa es tuya, tú me la concediste. Por eso, deseo que nunca salgas de ella, para que el mal nunca pueda entrar, para que te lleves todas las angustias y tristezas, para que limpies todas las heridas. Gracias, Señor, por cada pared, cada cuarto, cada piso que conforma este hogar y que ahora estará llena de tu energía y tu amor. Bendícenos, Señor, con tu infinita misericordia. Guíanos siempre por el camino del bien. Haznos personas humildes y de buen corazón, así como tú. Transmítenos amor, sabiduría, tranquilidad y paz. Sé nuestro guía siempre. Sana todas las heridas que pueda haber en nuestros corazones. Aléjanos de las enfermedades, de las dolencias, de las decepciones y del mal. Danos las gracias materiales, como tuviste vino a cambio de agua en la boda de Caná y distribuya entre cada uno de nosotros las gracias espirituales que necesitamos, como las llevaste a la casa de Zacarías. Camina por mi casa, amado Dios, y llévate toda preocupación, estrés, enfermedad y tristeza que puedas llegar a ver. Mantén mi familia siempre unida y no permitas que nada nos separe. Te pido por mi esposa o esposo, mis hijos y todos mis parientes. Quiero que seas siempre nuestro amparo y fortaleza y bendícenos en todo lo que realicemos. Pasa tu luz como fuente de agua viva por mi hogar. Ilumina y guía a cada miembro de mi familia. Cólmanos de muchas bendiciones hoy y cada día de nuestras vidas. Y oriéntanos para complacer tu voluntad. Haz, Señor de nuestro hogar, un sitio de tu amor. Que no haya injuria porque tú nos das comprensión. Que no haya amargura porque tú nos bendices. Que no haya egoísmo porque tú nos alientas. Que no haya rencor porque tú nos das el perdón. Que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir. Haz, Señor de nuestros hijos, lo que realmente anhelas. Ayúdanos a educarlos, orientarlos por tu camino. Que nos esforcemos en el apoyo mutuo y que hagamos del amor un motivo para amarte más. Esta casa es tuya, tú me la concediste. Por eso deseo que nunca salgas de ella, para que el mal nunca pueda entrar. Para que te lleves todas las angustias, las tristezas y para que limpies todas las heridas. Ilumínanos con tu sabiduría, cúbrenos con tu presencia. Tómanos de la mano y guíanos por caminos de seguridad y bendición. Pues si tú estás con nosotros, nadie ha de estar en contra. Pues tú, Señor, eres certeza, verdad y vida. Y por favor, ayúdanos a ganar el sustento de nuestro hogar de manera honrada y digna, para que nunca nos falte nada. Bendice nuestros trabajos y permite que nunca falte el pan en nuestra mesa. Que Jesús, camino, verdad y vida, habite siempre en nuestra casa, porque eres un Dios bueno y misericordioso, y porque confío en tus maravillosos planes. Que se haga siempre su voluntad en nuestras vidas. Haz que el corazón de Jesús haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo, y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a otros cada día, como Dios nos ama a cada uno de nosotros. Y perdónanos nuestras faltas, como perdonas nuestros pecados. Por favor, aleja toda enfermedad, entra en nuestro hogar y danos una solución para cada problema, una luz en cada sombra, alivio para todas las penas, y un hermoso plan para cada nuevo amanecer. Por favor, Señor, que tu bendición nunca nos falte. Y si en algún momento tuviésemos que atravesar por alguna prueba difícil, ayúdanos a salir adelante en tu amor y llenos de fe, y permítenos comprender que las pruebas son la base de las grandes bendiciones. Hoy abro las puertas de mi hogar con el fin de que la fortuna ingrese a mi casa, que la dicha y la salud estén siempre en mis puertas, que la prosperidad y la abundancia entren en ella, que la riqueza y la buena suerte moren en ella, que la felicidad, el amor y el bienestar económico siempre en ella estén presentes. Confío en ti, siempre confiaré en ti, porque tú quieres para mí lo mejor. Y, aunque me sienta débil y perdida, sé que tú estás conmigo dándome el auxilio que necesito. No me rendiré ni entraré en desesperación, porque de ahora en adelante tú guiarás mis pasos, iluminarás mis acciones y aclararás mis dudas. Llena de fuerza y valor mi espíritu y desborda abundancia y prosperidad en mi vida y en la vida de mi familia. Entrego mi ego para ser humilde de corazón y pondré todos mis esfuerzos con sabiduría para que juntos vivamos una vida de amor y prosperidad. Derrama tus favores y milagros sobre todos los que amo y sobre aquellos que lo necesitan tanto como yo. Míranos a tus hijos con bondad y protégenos. Inunda nuestros corazones con tu amor y generosidad. Danos la paz y felicidad que ansiamos y alivia todas las pesadas cargas que nos oprimen. Gracias, amado Dios, por tu amor y por tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Si esta oración te ha gustado, por favor compártela con tus seres queridos y tus familiares. No olvides de suscribirte al canal y darle un like si te ha gustado. Nos reencontramos mañana en la oración diaria. Que tengas un bendecido día bajo el cuidado del Todopoderoso. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer.